Hola, lo más probable es que veas el título del vídeo y digas Dime que me importa, ¿qué te pasó? Pero algunos suscriptores igual han dicho ¡Hostia! ¿A este qué le ha pasado? Porque normalmente subo unos seis vídeos al mes y yo no sé, que no he subido nada en dos semanas y medio o así y para desgracia de muchos no he muerto para alegría de muchos no he muerto para mí desgracia no he muerto pero bueno, nada, en principio fue yo iba a subir un vídeo, te lo juro, tío, de verdad pero justo me iba a ir de acampada y dije yo, si subo un vídeo ahora me van a responder un montón de comentarios mañana y yo no puedo que me voy a ir de acampada y van a quedar todos esos comentarios ahí acumulándose hasta que yo vuelva y después de responder todo eso porque además hay comentarios en muchos otros vídeos pero cuando subo, bueno, pues eso vacaciones o sea, bueno, tres días y me fui tres días pero luego resulta que empalmé con otra acampada y dije, bueno, ya que voy por aquí y me quedé allí una semana y pico incluso me iba a venir hoy pero incluso hoy no lo sabía muy bien igual me venía mañana pero ayer por la noche esto de la oscuridad el monte las piedras las silvas la prisa porque eres gilipollas no, porque no, 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 no no eres gilipollas a ver, ya está bien que yo me llamo gilipollas todo el tiempo y a veces no lo soy yo iba corriendo bueno, sí, soy un poco gilipollas yo tenía el móvil que tenía poca batería y no veía un puto cagao y necesitaba un poco de luz para para llegar a la tienda y como tenía poca batería y la luz esa yo creo que debe de consumir la hostia iba ahí corriendo at night y se me tropecé con una silva le llamáis silva por ahí una zarzamora de esas así que cruzaba un pseudo camino que yo entendí como camino pero me equivoqué el tema es que tropecé con ella y hice cada plunch con toda la velocidad que iba con toda la fuerza contra una roca así que estaba inclinada hacia abajo por suerte no me abrí la cabeza no me retó muñecas nada de nada iba con las manos ocupadas y lo que me pasó fue que caí con el pecho con el brazo contra el suelo y contra el pecho y me causé una contusión que yo me temía que fuera una fractura una costilla porque yo en el momento no dolía mucho y ya decía esto ya me lo conozco y luego fue peor y peor por la noche aluciné para dormir y pego gritos cada vez que cajo conjo algo o algunas cosas entonces bueno nada mira fui a urgencias puede venir conduciendo hasta urgencias y en urgencias me dijeron no tienes una contusión de la hostia ahí pero no te has partido en un hueso te vas a pasar igual unos mesecitos así un poco jodido que ya ves que gracia aquí no no ha habido verano hasta ahora y ahora que viene el verano yo me jodo el cuerpo bien más más cosas acumular yo cuando cuando deje mi 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 yo no voy a dejar un testamento yo voy a dejar el historial médico ahí y van a entender por qué no le dejo nada a nadie porque lo único que te puedo dejar son dolores malestares sufrimientos y bueno bueno pero bueno pero el historial médico casi nunca habla de cosas buenas así que yo os dejo eso y el resto no lo imagináis y decís este tipo fue más feliz que la hostia es una persona muy alegre y muy 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 vital y así ella me gustaría a mí me gustaría a mí pues sí pues nada eso es lo que me he pasado y me sospecho hecho hecho primero que voy a encontrarme aquí una cantidad de comentarios de la hostia porque he estado fuera mucho tiempo y segundo que esto mira es muy bonito es muy bonito no sabe nada especial pero esto es probable que afecte a mí esto y que me haga más difícil el responder a comentarios entonces yo voy a seguir en mi dinámica de intentar responder a todos los comentarios que a veces me pasa un poco ¿no? porque me dicen muy bien chaval y yo respondo muchas gracias hombre supongo que ya se asume y yo ahí dando las gracias y eres un no sé qué pues qué bien que te parezca que no sé qué vale hombre vale pues yo creo que esos comentarios ya os he dicho no sé cuántas veces a quienes me veis con frecuencia que yo por defecto por defecto ahí te van gracias de la hostia muchas gracias por tu apoyo eres la puta hostia chaval gracias por comentar me encanta que seas tan majo y que me digas cosas bonitas entonces puede que ahora incluso ahora incluso lo responda menos o sea yo antes eso y luego comentarios que digan algo que no me den mucha respuesta o así igual también lo respondo menos igual lo sigo respondiendo mucho porque a mí es que yo me pongo ahí digo cuántos comentarios me pongo a responder como un loco pero bueno y pero incluso otros comentarios puede que reciban respuestas más breves mías puede que algunos no lo respondan a la gente que es así muy gilipollas muy gilipollas que se pone muy pesada que se pone muy cínica muy asquerosa pues supongo que le borraré el comentario como siempre porque algunos antes no me pasaba el trabajo de responderle a todo su puto cinismo ¿sabes? y yo soy idiota y a ver si me curo un poco y y me parece que no voy a estar para mucho debate de Dios con esta historia así durante unas semanas o unos meses o lo que sé o igual yo es que acabo de llegar a casa acabo de llegar a casa entonces no sé igual el escribir luego resulta que no es para tanto pero yo os aviso que si no respondo tanto como antes no es que pase de todo si no he subido vídeos estas estas semanas es que he estado vivo en otro sitio cuando te mueres se nota huele huele a Andrés solo muerto así que no te preocupes yo un día que el día que muera te vas a enterar no te preocupes bueno igual estás preocupado porque estoy vivo nada eso que un saludo que no te veas acampada que no corras por la noche que si te caes te caigas mejor de cabeza que te partes la cabeza y ya no te levantas porque esto de hacerte daño y estar toda la puta vida con dolor de esto y 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 de esto eso sí que es una puta mierda ¿sabes? entonces tú atiza con la cabeza con la cabeza y nada un día ya os subo a vosotros para haceros el favor vamos subo un vídeo para mí para hacerme el favor porque me da puta gana porque me gusta subir vídeos y me gusta que a algunos os guste pero no os voy a subir un vídeo yo no hago nada para nadie ni para satisfacer a nadie ni hostia es lo hago porque me gusta y ya creo que lo he dicho más veces y ya me enrollo mira van 8 minutos ah por cierto estoy grabando con el fotobooth este nunca había grabado me ponen la cama al revés tío yo por acá se me encuentro la cama deshecha entran a robar y les hacen la cama y no se llevan nada viste venga hasta pronto hasta pronto he dicho no vale con darle ahí hay que darle al coño desconectado el mouse también todo todo está contra mí hasta joder hasta hacer payaso y reírme me duele bueno menos drama menos drama mira en vez de dar al mouse que tienes desconectado gilipollas le das al trackpad y seguro que funciona mira 1 4 3 4 5 6 7 7 8 10 14